Vamos a repasar la presentación de un nuevo modelo de Land Rover en QM Autos. Lo compartimos. Hola, ¿qué tal? Esto es QM Autos, soy Fernando Sorayi y llegamos hasta acá, hasta el hipódromo de Palermo para representación nada más y nada menos que la Discovery Sport. Hola, para QM Autos, acá estoy con la nueva Discovery Sport, que es una nave. Estamos con Alejandro Fortín, de Ditecar. ¿Qué motor tiene y qué características nos podés resaltar? Este vehículo viene con dos motorizaciones a la Argentina, uno de nafta 2.0, 240 caballos, que viene a ser el mismo motor que tenía en su momento la Freelander, que ya fue discontinuada, y el que tiene la Evoque, que fue un boom en Argentina. Y en diésel se repite lo mismo, o sea, el mismo motor es diésel que tenía la Freelander y la Evoque, 190 caballos, 2.2. Y la característica que lo define en Argentina es que es el SUV del modelo compacto con tercer fila de asientos. Creemos que esa es la diferenciación que va a ser, que encuentre un nicho distinto en el mercado, sumado a los atributos de ser un Land Rover, con todo lo que eso significa para un vehículo en el país. Le estuvimos chumeando un poquito, recién le estuvimos mirando, y la verdad tiene un equipamiento de última generación. ¿Qué nos podés destacar? Se puede destacar en estos vehículos el GPS, la tracción integral, el mando giratorio, que es como un poquito de show, pero la realidad que al cliente le encanta. Como dije, la tercera corrida de asientos, la versatilidad que otorga un Land Rover en todos sus vehículos, que ya estamos acostumbrados en el país. O sea, vale la pena seguir destacándolo, porque es un auto con adaptador de terreno, o sea, lo que nosotros llamamos el Terrain Response, que adapta el manejo del vehículo a cada superficie, la caja automática de 8 velocidades, la potencia del auto que mencioné hace unos minutos. Estamos hablando de un vehículo único, que creemos que nos va a dar muchas alegrías a nosotros como Land Rover y como Ditecar. ¿Cuántos vehículos piensan vender de acá a fin de año o en un año entero? De acá a fin de año calculamos vender toda la producción que nos otorgó el Land Rover, que es lo que nos limita hoy, que estamos hablando de aproximadamente 24 unidades, y ya en un año entero nuestro objetivo sería llegar a 100 unidades. ¿Cuáles son los precios? Los precios van desde los 140 mil dólares, empezando por la versión S y llegando hasta los 190 en la versión HC Black. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!